Bueno, soy Roberto Diago, mi trabajo trata desde hace mucho tiempo sobre materiales encontrados, la historia del hombre negro en el mundo contemporáneo, es decir, desde la esclavitud a nuestros días, cómo ha sido ese comportamiento en las ciudades. Esta pieza que presento aquí, Kennedy, se llama El Rostro de la Verdad, era encontrar las cosas por la calle, buscarlas y crear un ambiente. Igual que la otra pieza que se presenta, Historia Permanente, trata también de lo mismo, la resistencia, la lucha por el día a día, con materiales encontrados. Espero que exista una especie de diálogo entre el público que viene y el trabajo que estoy presentando, porque es una manera mía de comunicarme, de dejar un pedazo de mi realidad aquí, en la conciencia de la gente. Gracias. 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 Gracias.